Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Intainforma. En resumen de esta semana hablaremos sobre una reunión que se llevó a cabo en el Tainí con un grupo de investigadores del INTA donde compartieron avances del proyecto para el fortalecimiento del cultivo de arroz. Veamos más sobre esto en la siguiente nota. El buen gobierno a través del INTA en alianza con Misión Taiwán impulsan el desarrollo del cultivo de arroz a través de la generación y transferencia en este rubro desde el Tainí. En el Centro Experimental se llevan todos los trabajos de investigación, producción de semillas que posteriormente van a estar siendo liberados y utilizados por los productores de semillas tanto de riego como para condiciones de secano. Promoviendo como en arroz secano estamos en esta promoción con 7 variedades de arroz secano porque este proyecto enfoque arroz secano. Y este año vamos a publicación de 3 variedades adquiridas purificadas. En toda la región también en región 1, región 2 tenemos mejores rendimientos como sobrecotes mejores ahorita en Nicaragua puede llegar como casi más que 100 quintal de grano seco por mantiene. El INTA presentó tecnologías y prácticas sobre el cultivo del frijol en el CDT La Compañía San Marcos. Veamos más sobre esto en la siguiente nota. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria INTA en colaboración con el ICDF y la República de China-Taiwán realizaron un día de campo con el objetivo de promover entre los productores, organizaciones campesinas, los actores de cadena de valor y comercialización, las nuevas variedades mejoradas de frijol, adaptadas al cambio climático y con mayor contenido nutricional. Muy contentos y agradecidos por la invitación de nuestro gobierno y del INTA por invitarnos a este día de campo que es de mucho provecho ya que uno de los objetivos principales es la presentación de una variedad nueva que se va a liberar que es el CER 350 que es un frijol color rojo, como nos gusta a nosotros en la dieta, color rojo, es de buen rendimiento, todavía no están en los rendimientos finales pero se calcula que da entre 20 y 25 quintales por manzana y que puede ser adaptado a las diferentes zonas de nuestro municipio y nuestro departamento. Ese evento es como día de campo a los productores que este ciclo tenemos buen resultado de investigación de las variedades nuevas y también realizamos un ensayo de análisis económico para ver lo inoculante de frijol. Queremos saber si investimos con el inoculante, si puede bajar un poquito el costo a los productores. De hecho en nuestro proyecto tenemos 210 bancos comunitarios de semilla y sabemos la semilla es la base de la producción. Lo que estamos buscando con estos materiales es que la gente del país tenga opciones de seleccionar materiales tolerantes al cambio climático. Pero nosotros por otro lado estamos viendo que si usted siembra una variedad muy precoz en una zona con buena lluvia usted está perdiendo potencial de rendimiento. Entonces a nosotros nos interesa tener agricultores productivos que tengan probablemente 20, 25 quintales por manzana y que su actividad sea económicamente rentable. Si no, no tiene sentido estar sembrando. El INTA en coordinación con FAO realizó un taller para la formación de formadores en elaboración de veinsumos. Esto con el objetivo de tener una producción agroecológica. Producción de veinsumos como los fertilizantes orgánicos y biológicos, así como hongos para control de plagas y enfermedades, es parte del taller nacional de formadores en caracterización, elaboración y reproducción de veinsumos alternativos para la producción agrícola. Facilitado por el señor José Antonio Vera Núñez de la hermana República de México. El objetivo principal es fortalecer la estrategia de trabajo que tenemos en el área de veinsumos y realizar un plan de capacitaciones y de acciones subsiguientes para tres años venideros de trabajo. En realidad nosotros lo que pretendemos es migrar que el INTA, tanto las investigaciones del INTA como los trabajos en la agricultura que se realizan por pequeños, medianos y grandes productores, migren de una agricultura convencional que nos ha inculcado, bueno, tenemos inculcada desde los inicios de la revolución verde, a una agricultura un poco más conservacionista desde el punto de vista de la agroecología. Vamos a trabajar sobre bacterias, sobre hongos, hongos y bacterias que tienen una funcionalidad tanto de bioactivador radical, es decir, desde el punto de vista nutrimental, desde el punto de vista de control de enfermedades y desde el punto de vista de manejo de plagas. Son veinsumos que ya SENIA o INTA a través de SENIA ha desarrollado y que ya están en una etapa piloto. Lo que queremos hoy es que SENIA se convierta en una especie central de este proyecto para retroalimentar a las diferentes regiones y centros de reproducción que se quieren implementar, o que ya inclusive hay algunos avances en ese sentido. Este taller será replicado en las regiones para promover una agricultura agroecológica, para que las familias productoras cosechen productos sanos e inuocos, sin dañar la madre tierra y la salud de los consumidores. Soy productora del rubro de pitahaya y trabajamos con bioinsumos orgánicos. Usamos el biogreen que es de la gallinaza y usamos biofertilizante a base de un MM, así que es nativo, producido en la comunidad. Ahorita estamos nosotros finalizando el segundo taller nacional de técnicos formadores de formadores en la producción artesanal de bioinsumos. Y pues ha sido una experiencia muy satisfactoria porque hemos tenido la oportunidad de reforzar nuestros conocimientos y adquirir algunos otros que nos van a permitir a nosotros continuar adelante con esta estrategia nacional de bioinsumos que el gobierno viene impulsando desde el 2016 y que constantemente nosotros nos estamos fortaleciendo para hacerlo de una mejor manera y que estas tecnologías lleguen a todos los productores. Los productores y el INTA conmemoran el 92 aniversario del natalicio de nuestro comandante Fidel Castro Ruz. Esto se llevó a cabo en el Centro Experimental de Pozoltega que lleva su mismo nombre. El buen gobierno a través del INTA y demás instituciones pertenecientes al sistema de producción, consumo y comercio conmemoraron el 92 aniversario del natalicio del padre de la Revolución Cubana, comandante Fidel Castro Ruz y el primer aniversario del Centro de Desarrollo Tecnológico del INTA en Pozoltega, el cual lleva su nombre. Este es el primer año de celebración, el 13 de agosto del 2017 inauguramos el centro y hoy es el primer aniversario de este centro y nada mejor que un homenaje al comandante Fidel, a su legado, a su importante aporte a la medicina, a la agricultura a través del estudio humano, conmemorando el natalicio de nuestro comandante de la Revolución y del Castro. Estamos aquí también, celebramos aquí porque siempre recordamos a este político revolucionario latinoamericano que ha venido a agradecer a todos los países empobrecidos y sacarlos adelante. Es uno de los ejemplos que tenemos, que recordamos mucho, como es la CELAC, el ALMA. Parte de esto ha sido la fortaleza de todos los países pobres y ha venido a desarrollar a través de su misma su legado que ha dejado a los nicaragüenses, a los productores en todos los ámbitos, en todos los campos sociales, políticos y económicos. Hace aproximadamente tres años tenemos que estar trabajando con el producto del marango por medio de las capacitaciones que nos ha brindado el INTA. Hemos tenido varios encuentros con demás productores y hemos venido adquiriendo más conocimiento. Como parte de la conmemoración se realizó colocación de ofrenda floral ante el busto del comandante. Acto seguido se desarrolló una feria en la que se dieron a degustar alimentos procesados con guarango. Acto seguido, muchas gracias. ¡Gracias!